¡Ahora! ...de la ampliación de este estado de excepción que a partir de mañana ya publicado en el diario oficial y después de ser evacuado por el Congreso Nacional ya va a tener su vigencia por unos nuevos 15 días a partir de este trámite. Un tema que ha estado también marcado por lo que veíamos en la nota anterior, los cortes de ruta, la situación de violencia, la macro zona sur y por cierto también el debate en torno a la militarización por un lado y quienes también piden mayores atribuciones para el despliegue de las fuerzas militares en el resguardo del orden público. Veamos a continuación algunas reacciones que han surgido durante este debate que ya pasó la Cámara de Diputadas y Diputados con un amplio respaldo y hoy en pocos minutos debiese ya despacharse del Senado. Esto está desbocado, con estado de excepción, descafeinado, porque lo que tiene que haber es un estado de excepción sin ningún control por parte de la sociedad civil. Involucramos a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de ellas, porque estamos diciéndole en el fondo a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo del orden público. Y eso no ha resultado, aquí lo que está pendiente es la tarea de la política. Es una decisión difícil porque en particular, en relación a las regiones que corresponde, implica que el Estado ha llegado tarde. Vamos a estar dando cuenta en la medida que el Presidente nos solicite prorrogar este estado de excepción constitucional, porque así se requiere en la zona poner sobre la mesa los distintos antecedentes, cómo vamos avanzando en las distintas medidas. Bien, ahí teníamos algunas declaraciones. Vamos a confirmar si es que efectivamente se aprobó. Vamos a consultar. Está aprobado, si nos pudiesen comentar. Está aprobado la prórroga al estado de excepción. Me confirman acá los colegas que están, por cierto, también monitoreando lo que es esta renovación por nuevos 15 días. El Senado respalda finalmente esta iniciativa y me dicen, por cierto, que son 30 votos favorables, 39 votos favorables los que habrían respaldado acá en la Cámara Alta la prórroga al estado de excepción. La Ministra Esquiasiches hacía énfasis en que, por un lado, el instrumento sea acotado o no ha sido eficiente y, por otro lado, también no descartando una nueva prórroga a esta iniciativa que, insistimos, cada vez que se solicita, son 15 días adicionales, los cuales se facultan las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden y la seguridad en la macro zona sur. Bien, Pueyrote, entonces tú nos confirmas que se acaba de aprobar la renovación del estado de excepción en la macro zona sur del país. Había pasado ya, por supuesto, con amplia votación en la Cámara de Diputados. Obtiene el respaldo ahora en el Senado. Estaremos en contacto más adelante si es que hay reacciones. Buenas noches.